Bueno, sí, en el día de ayer el SECODEL en dos jornadas estuvo trabajando. Primero haciendo una evaluación de esta jornada larga a partir del día 24 hasta el domingo 26, donde de alguna manera se hizo una evaluación de todo lo que sucedió en el departamento y se planificó de alguna manera la forma de actuación a fin de año y el comienzo de un nuevo año a través de lo que son las vacaciones y la temporada estival. Bueno, y en ese sentido todos los componentes que integran el Comité de Emergencia Departamental se están haciendo un gran esfuerzo para ayornar todos los recursos logísticos y los recursos humanos para tratar de hacer cumplir los protocolos establecidos a través de la normativa vigente. En ese sentido es que estamos haciendo los máximos esfuerzos. Bueno, ¿qué opinión de la situación que se dio puntualmente en el balneario Quillú? Sabemos que en otros lugares se había dado también. ¿Eso va a requerir especial atención de cara al futuro? ¿Se va a cambiar la forma de proceder, digamos, a cómo se realizó, por ejemplo, el pasado fin de semana? Bueno, en primer lugar, en la evaluación la gran mayoría de los ciudadanos del departamento han acatado las medidas, son excepciones en general las que de alguna manera han transgredido y han hecho caso omiso a la normativa vigente. El Comité de alguna manera estableció que se había cumplido una primera etapa, la etapa de sensibilización, de comunicación, de diálogo y, bueno, de tratar de mitigar todas las situaciones. Y, bueno, ahora se está entrando en una segunda etapa donde se va a hacer mucho más riguroso en el control y en el cumplimiento de las medidas de protocolo que todos debemos cumplir. Y, bueno, en ese sentido se van a utilizar algunos instrumentos que la ley, la última ley votada en el Parlamento, que de alguna manera reglamenta el artículo 38 de la Constitución, nos da la posibilidad de generar multas pecuniarias a aquellos individuos o a aquellas personas físicas que transgredan la normativa y que generen peligro a la salud pública. Dicha función estará dada por los representantes del Ministerio de Salud Pública, que en estas horas están llegando los protocolos para poder cumplir con dicha normativa. Y, bueno, en ese sentido también se está elaborando, se elaboró un plan donde en forma sorpresiva y así atacando los puntos más críticos que tenga el departamento, se va a estar actuando en todo el territorio departamental. Eso es un cambio que se da, ¿no, Jarwin? Había, por ejemplo, y lo hubo durante el fin de semana, representantes de la Intendencia, del Ministerio del Interior, haciendo recorridas, pero ahora se suman, digamos, estas figuras del Ministerio de Salud Pública que van a tener la potestad de multar, ¿es así? Sí, así, efectivamente. O sea, como yo recién bien señalaba, ya entramos en una segunda etapa, dadas las circunstancias de algunos eventos, pero también las circunstancias de que, primero, obviamente, el departamento ha entrado, según la escalada de Harvard, en un color naranja, o sea que se han aumentado los casos positivos, casi a mil personas, y eso indica que las medidas tienen que ser de otro tipo para evitar ciertos eventos que pueden ser perjudiciales o atenten contra la salud pública de todo el departamento. Esas multas, Jarwin, ¿qué significan desde el punto de vista económico? ¿Se tiene una referencia de montos? Los montos están dados por la ley, o sea, van de 30 a mil unidades ajustables. La identidad o la gravedad de la infracción la va a determinar la autoridad sanitaria, y en este caso el Ministerio de Salud Pública. Ahí está. Bueno, eso no es un dato menor, tomando en cuenta, como tú decías, este ascenso en el nivel, en la escala de Harvard, así que bueno, me imagino que reiterar el mensaje, bueno, cumplir todos los protocolos sanitarios por parte de la población, y bueno, a esas excepciones, como tú puntualizabas, tratar de que acaten, ¿no?, por un tema de la salud de todos. Sí, nosotros lo que estamos haciendo mayor hincapié es el acatamiento al protocolo, a las medidas sugeridas, a generar burbujas de ambientes cotidianos, de no introducir elementos físicos, personas que no acostumbran a estar con nosotros, y reuniones que de alguna manera provoquen hacinamiento, y que son contraproducentes en cuanto al protocolo preestablecido. El uso de tapabocas, la buena higienización personal de los individuos, el estar a un distanciamiento mayor a dos metros, son todas esas medidas que cumpliéndolas no hay ningún inconveniente de que se pueda estar disfrutando de las vacaciones, de las playas, o de una recreación normal y corriente. Lo que tenemos que evitar son el incumplimiento de ese tipo de medidas. Generar reuniones sin tapabocas, con el no distanciamiento que se sugiere, son actitudes que de alguna manera provocan que se vulnere las instancias sanitarias. Entonces, es muy importante para nosotros que la población, actuando con responsabilidad ciudadana y manteniendo la libertad, pueda movilizarse con normalidad, teniendo este tipo de precauciones. Los eventos que se han dado en las últimas horas no se han correspondido con las sugerencias que el GACH y la normativa vigente ha establecido. En cuanto a los operativos, ¿serán durante todo el fin de semana? ¿Serán todos los días? ¿Serán sorpresivos? ¿Cómo se organizó ese trabajo, Jarwin? Por un tema netamente de estrategia institucional, el comité ha decidido no dar a conocer la forma. Sí dar a conocer a la población y a la ciudadanía que vamos a actuar con rigor y con mayor fortaleza porque estamos poniendo todos los recursos humanos y la logística disponible de todos los integrantes que integran el comité de emergencia departamental. Cada uno en su jurisdicción, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Prefectura, la Intendencia y toda la Fiscalía, los jueces están en conocimiento de todas las medidas que vamos a llevar adelante. nunca se descarta y tampoco uno quiere llegar a cierta medida, pero también están las faltas penales que si las hubiera se daría conocimiento a Fiscalía y se procedería a tramitar los mismos ante la justicia. O sea, están todos los mecanismos de alguna manera activados para que podamos contener esta pandemia. Apelamos a la sensibilidad y a la conducta republicana de todos los ciudadanos y que esto lo hacemos entre todos. Solamente con el esfuerzo del Estado, de la Intendencia en particular, no alcanza. Necesitamos que también los ciudadanos sean responsables y que nos cuidemos entre todos. Gracias.